No, 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 no. Corté... ¿Cómo es la técnica para...? Sí. ¿Y la sentiste el nudillo en la quijada de Mauro Viale? Sí, la quijada la sentí muy bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que ha dicho. Porque una vez a mí me pasó, yo una vez le dije algo feo a una persona mal de feo, y el tipo me dijo, mirá, vos tenés que arrepentir lo que decís, porque a mi mamá no, entonces le pedí disculpas. ¿Va a volver Marrey? Va a volver Marrey, si Dios quiere. Vamos a volver a... Vamos a volver cuando estemos libres, estamos presos ahora nosotros, eh. Alberto Samir, matancero peronista, hincha de Gardel, hincha de Boca, hincha de Ford, y le tengo bronca a Mauro Viale. Esta es la tarjeta que te da Alberto Samir cada vez que te lo cruzas en la calle, o lo ves, o... Bueno, ahora no lo puedo hacer porque está con prisión domiciliaria. Pero, ¿cómo explicar a este personaje, a la gente que no lo conoce? Seguramente los adolescentes o más chicos no saben ni quién es, pero sí lo conocen de su pelea con Mauro Viale. Bueno, él es un empresario de la carne, histórico argentino, pero es un personaje muy del conurbano. Pero, ¿cómo explicar lo que significa? Lo quiero contar mediante cómo conseguí su nota. Yo tengo un amigo, el gordo Nico Madison, que tiene el primo Mariano, Mariano, gracias por todo, que es amigo del hijo de Samir. Es un enrosque. La cuestión es que el gordo Nico es anti-peronista, acérrimo anti-peronista, junto a toda su familia. Pero él me dijo hacerle una nota a Samir, que es un personaje, se dicen muchos boludeces de él, y es un tipazo. Y yo le dije, eso no define mejor a Samir, no voy a encontrar manera de definirlo mejor. Un anti-peronista que me diga, andá a hacerle una entrevista a Samir, que en su tarjeta dice, lo primero que dice es matancero peronista. ¿Y qué hablamos con Alberto Samir? ¿De esta compresión domiciliaria hablamos de eso? ¿Cómo pasó todo el tema de la pandemia? ¿Qué pasó con McRae? ¿Se acuerdan de McRae? El McDonald's nacional y popular del conurbano. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué es el rey de la carne? ¿Cómo ve la situación del país? También nos contó un poco sobre su talento con el ajedrez, porque no es joda, él es un crack en el ajedrez. No lo digo como algo así de color, no, no, es un crack y nos mostró sus diplomas de cuando él empató a campeones del mundo. Así que sin más, lo dejo con lo mejor de Don José Alberto Samir. Espero que les guste. Avenida de Mayo y Cangallo. Allá vive el rey de la carne, Don José Alberto Samir. Ustedes eran, Mauro, sos un hijo de puta, los moralistas. ¿Cómo vas a mostrar la casa de él? Ayer hablando con el hijo de Alberto, me dijo, mostrá tranquilo. En el 2007, mi viejo puso un cartel enorme diciendo, acá vivo yo. José Alberto Samir, intendente de 2007, cuando se estaba apunturando. Así que hoy vamos a cumplir un sueño. Entrevistar al rey de la carne y que nos cuente cómo se pega un buen derechazo. Lo que pasó con McRae. Qué onda el ajedrez y tantas otras maravillas. Así que espero que les guste este video. Las marinas son argentinas. Avenida de Mayo, 10.95 y tocamos el timbre. Gracias por abrirnos la puerta. Este es guardián, eh. ¿Cómo se llama? Paco. Paco. Es el que... Mirá cómo se sube de la mesa. Este es guardián de la casa. ¿Ah, sí? Porque el otro más manso, el grandote. Sí. Hay dos hermanitos de policía. Cuando le dije a tu hijo, che, ¿tenés algún problema que yo diga dónde vive Alberto? ¿Dónde vive tu viejo? Me dijo, en 2007, quedate tranquilo que en 2007 puso un cartel gigante que decía, acá vivo yo, José Alberto Samir, intendente de 2007. ¿Es verdad eso? Es verdad, es verdad. Cuando hice una campaña para intendente. Y vos, en un momento, quisiste competir directamente con el símbolo máximo de la globalización y demás, que las casas de comida rápida norteamericanas, McDonald's, Burger King, con tu McRae. McRae. Yo fui, te juro que fui a la inauguración, tengo fotos con mi familia ahí, tengo la cajita guardada. Una burguesa bárbara. Era queso y dulce, hermano. Allá en Cristianía. ¿Qué pasó? No, tres más pusimos. Y bueno, íbamos creciendo y yo he sido opositor del gobierno de Macri. A los seis meses de gobierno me di cuenta que era una banda de ladrones que venían a robar el país. Yo fui opositor, me avisaron que si me callara la boca, no me callé la boca. Yo tenía 400 negocios dentro de los cuales estaba Marrey en plena evolución. Bueno, me clausuraron todos los negocios, después me clausuraron los frigoríficos y después me metieron preso. Y ahora estoy preso acá en mi casa. ¿Ves que estoy preso todavía acá? A la pulsera. A la pulsera. Y yo sigo criticándolo y diciéndolo que son unos ladrones, que son unos sinvergüenza y que ojalá que no vuelvan nunca más. Hace un poco más de una semana tuvimos una pérdida, bueno, del líder más grande del fútbol mundial diría yo. ¿Cómo la tomaste? ¿Te afectó? ¿Era importante el Diego para vos? Y Diego fue el hombre deportista más importante que tuvimos. Aparte, peleó en un momento muy difícil, estábamos muy con bronca con los ingleses, les hicimos un gol a los ingleses. El momento también que jugó, fue el mejor jugador de la época de los 70 a los 80, el mejor deportista que tuvimos. Nos cayó como a todos, nos han caído muy mal realmente. ¿Cómo lo recordás a los dos goles a los ingleses? Eh, fabuloso. ¿Dónde lo estabas viendo? Esa fue la alegría, una de las alegrías más grandes que tuvimos los argentinos nos dio. En lo deportivo fue extraordinario Maradona, realmente. ¿El partido contra Inglaterra, dónde lo viste vos? En mi casa. Ah, ¿sí? ¿En esta misma casa? En esta misma casa. Sí, yo hace 50 años vivo acá. ¿Y por qué nunca te fuiste de Raúl Mejía a La Matanza? ¿Por qué? Porque... Porque yo creo mucho en el arriesgo que la gente tiene que vivir, que las casas tienen que... En Europa pasa esto, principalmente en Italia, en España. Las casas van pasando de generación en generación. Y esa casa de ahí es de los Fernández, la otra de los García, la otra de cada apellido. Es lindo vivir. Para mí es vivir siempre en el mismo lugar, es muy bueno. Eso de vivir hoy acá, mañana allá. Papá, sos un no-man y no te conocen. No, 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 no me gusta. Realmente a mí me gusta donde estoy y bueno. Cuando termine yo, ojalá sigan viviendo mis hijos y después los hijos de mis hijos. Es lo más lindo que hay porque a uno lo reconoce. Uno, este... Tiene relaciones con todo lo que es acá. Tiene un problema. Enseguida... Ah, no, fulano de tal. Vos vas a un barrio donde nadie te conoce. Vas a... ¿Qué sé yo? Sos un extranjero en tu mismo país. En cierta forma, ¿viste? Si vos vivís siempre en el mismo lugar, ¿viste? La municipalidad te conoce. Donde tenés que sacar registro te conoce. En el hospital te conocen. Vas conociendo. Ah, no, fulano de tal. Y te atienden de otra manera porque vos sos parte de tu sociedad. Y participás. Yo fui bombero voluntario acá en Matanza. Después estuve en la cooperadora policial. Participé en todo lo que es la vida social de... Pero no tenés problema, como me dijo tu hijo. No tenés problema, que sepas, ¿no? ¿No te das miedo? ¿Nunca tuviste miedo de que la gente sepa dónde vivís? No, para nada. Al contrario. No, ¿por qué voy a tener miedo a la gente? No, no tengo miedo. Nunca tuve miedo. Mi mamá, como te conté, me puso Mauro. Eh... No te gusta ser hombre, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? Alguna desgracia tenía que tener. Eh... Cuando le... Cuando le pasó lo que pasó... Me... Todos dicen... Se reconoce una bomba y me pregunta si es por Mauro Viales. Se arrepintió. ¿Me podés contar? Porque en internet... La... 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 dice, Mauro quiere hablar con usted y yo no quería, y me habían invitado varias veces, yo sabía que él le daba 50 pesos a una chica para que le pegue un carterazo a otra hacía todo ese tipo de cosas con tal de tener un punto más de audiencia y yo no quería me dijo, yo le pregunté, ¿para qué quiere? no, dice, usted estuvo con Chiche Gelbus quiere discutir el tema de la devaluación al devaluar cambió la cosa cambió a muchos, a todos los comerciantes le vino mejor entonces yo fui a defender eso pero cuando llegó ahí me empezó a atacar más que pague esto, que pague el otro yo no vine a esto, le digo, tengo que ir, ya me voy cuando me tocó, le digo la UTI no, no me diga nada, ya me voy yo no vine a esto y me dijo, usted avaló la bomba de la... usted avaló la bomba de la... no, no puede ser, se me salió barbaridad mataron 85 tipos ahí, que tengo que ver dijo una cosa, viste a mí nunca me llamaron de ningún lado usted se tiene que repetir lo que dijo yo fui, se tiene que repetir vos, viejo usted tiene que repetirse lo que me dijo porque una vez a mí me pasó yo una vez le dije algo feo a una persona mal de feo y el tipo me dijo mirá, vos tenés que repetir lo que decir porque a mi mamá no entonces yo le pedí disculpas mirá, tu mamá es una santa vos sos un... si él te pega disculpas no le pegaba ya me iba allá ya me iba allá la agarró y la agrandó dijo, no, vamos que usted y usted sabemos como si fuera... aumentó la parada entonces no me quedaba otra porque ahí me estaba viendo a quién le mataron a la mamá al papá tenía que dejarlo claro yo eso estaba con mucha bronca a la distancia ¿lo volvías a hacer? si ¿si? ¿qué fue? la derecha, no? el cortito cortito ¿cómo es la técnica? si ¿tú? ¿y la sentiste el nudillo en la quijada de Mauro Viale? la quijada la sentí muy bien ¿cayó encima? ¿no viste que se volvió loco? no, no cayó pero yo crack hizo le pegaba la patada le pegaba la patada y volví ahí y después apareció un señor y después una patada ¿qué es eso? el portero del canal el portero del canal que como Mauro Viale venía todos los días ese viejo ¿cuándo te va a morir? ¿qué sé yo? ¿ah, le decías así? claro, por eso lo echaron después por eso él me vino y nos contó a todos me echaron y yo le pegué porque toda la mañana venía y lo vi en el suelo y aproveché como de los ojos eso es lo más cómico de todo fue el portero del canal que le pegué tres patadas porque lo venía verdugueando toda la vida que no tenía nada que ver yo ni lo conocía ¿te ponés la vacuna? sí ¿cualquiera? ¿te dice? te pongo la rusa la rusa quiero ¿la rusa crees? claro, porque los ingleses ya no vacunaron una vez como albina no, yo me pongo la rusa la rusa si me dan a elegir me pongo la rusa ¿y qué crees de las teorías conspiranoicas de que no que la rusa es para meterte un chip comunista y todo eso no, no todo cuento la rusa es muy buena los rusos tienen experiencia de hacer cosas muy buenas en salud son un tipo muy pasional ¿cómo regulas las emociones para 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 encontrar tranquilidad? la regulo con ella ¿cómo hace? ¿se puede saber? es muy positivo Alberto ¿ah, es positivo? muy positivo siempre de algo que es muy negativo él encuentra la parte positiva ah, sí pero no no le agarra crisis o lo que sea la estoy preguntando a ella ahorita no, no ¿cómo es tu nombre? Marisa Marisa la esposa Alberto para para contextualizar pero vos ves que es positivo y que super positivo siempre 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 hasta de una película que por ahí es Marisa pero tal cosa te dejó tal mensaje siempre cuenta lo positivo ¿y a qué se le atreves a esa a esa cuestión positiva que tiene Alberto? que algo natural de él bien ¿no te estresás nunca vos Alberto? no o sea lo que estaba viendo no es estrés es preocupación pero no, no te digo las cosas como son ojalá podamos salir al frente de una vez por todas nos demos cuenta que somos un país que producimos demasiado más no podemos producir sin embargo cada vez estamos peor sos crack en el ajedrez eso me sorprendió le empaté a tres campeones mundiales pero me gustó que le empataste a tres campeones mundiales pero dijiste no la verdad que le empaté porque juegan porque siempre juegan igual cuando juegan simultáneo es verdad ¿a quién le ganaste? a quién empataste perdón a Carpó a Gasparov y a Topalov campeones del mundo y ahí tengo por la asociación argentina de ajedrez tengo una plaqueta que hice una fiesta en el Mancuro y me entregaron la plaqueta por haberle empatado a los dos campeones mundiales es el mejor campeón de todos los tiempos estoy jugando con él ahí está Anatoly Carpó ahí está el nombre hasta cuando le empataste sí ah está pintón ahí con Scioli estabas ahí sí exacto Scioli de testigo la Federación Argentina de Ajedrez al señor Alberto Samir por su brillante actuación frente a los campeones mundiales Garrin Kasparov y Anatoly Carpó resultado certificado tablas ¿y por qué se debe tu talento al ajedrez cuate? ¿de qué edad? de chico yo estaba en la primaria y vinieron al barrio uno un polaco con cinco hijos que el polaco salió disparado de allá que tenía un problema con Rusia y este polaco era profesor de ajedrez en Polonia y bueno y nos enseñaba y después al poco tiempo todos los chicos querían jugar contra mí entonces veníamos del colegio y en vez de dejar la pelota por ahí íbamos a la piedrez un día y todos los polaquitos querían jugar contra mí y jugaban y después fui socio de Ciudad Antiporteño que seguí jugando acá el club de mí Ciudad Antiporteño sí, sí, sí jugamos toda la vida y el padre nos enseñaba que en aquel momento en aquel momento en los diarios en Clarín salían las partidas de los grandes campeones como jugaban como jugaban y él decía mire estos que juegan simultáneos porque los campeones van y juegan simultáneos con 20 trabre nueve y se siempre juegan de la misma manera para empatarla hay que jugar de esta manera y bueno seguí esa línea y le empateaste ¿y el ajedrez qué te dio en tu vida a cabeza digo ¿te ayudó? el ajedrez tendría que estar incorporado en los colegios primarios el ajedrez te enseña a pensar para adelante como son las jugadas en la vida es así es como programar vos tenés que proyectar las cosas nosotros acá estamos acostumbrados hoy para hoy y en la vida en general los países que van adelante proyectan todo bueno de acá hasta el Coso voy a hacer esto y en la vida personal de cada uno lo mismo bueno yo tengo esta edad tengo que estudiar cuando termine de estudiar me voy a meter acá voy a hacer esto y bueno eso te enseña el ajedrez fundamental el ajedrez es muy bueno es el único deporte que te enseña a pensar a pensar no hay otro deporte que te enseña a pensar los demás deportes son al momento tenés que pensar en el momento y resolver el ajedrez te enseña a pensar cómo desarrollarte el día de mañana cómo proyectar cómo tenés que manejar es muy bueno el ajedrez a la gente a los chicos que a la juventud sobre todo que ahora está con esto de me voy del país ¿qué mensaje le das? no es el error peor mirá ese es un error tenemos un país más rico del mundo comparado por cápita lo que produce este país es extraordinario producimos 150 millones de toneladas de cereales este año vendimos un millón de toneladas de carne millones de metros de cuero tenemos la cordillera que se la están robando entera los pescados tenemos millones y se lo roban también nosotros cuando agarremos un gobierno que controle y que cobre lo que producimos este es el mejor país del mundo acá hay que luchar irse afuera no te creas que es fácil si el gringo es lo peor que te puede pasar te desprecian te puede vivir en el negocio pero te dicen anda tómatela tu paella te dicen algo así te querés matar yo conozco muchos amigos que le ha pasado eso y les pasa no es fácil es mentira que la solución está en esa no es mentira hay que quedar en tu país en tu casa y luchar con los tuyos con tu familia te vas te vas el desarraigo dejarlas tu mamá tu papá tus amigos los olores son distintos las cosas son distintas no sabés lo que te puede pasar el pensamiento son de otra manera hay millones de ejemplos Bonavena fue a Estados Unidos creía que la cosa era de una manera y lo terminaron matando y no sabés por qué lo mataron bueno porque ellos piensan de una manera y él fue con la manera nuestra y la manera nuestra terminó muerto y de esos casos hay millones de casos viste él acá no lo hubiera matado nadie porque sabía cómo pensaban las cosas él procedió de una manera que acá no tenía problema pero resulta que el proceder en otro país eso era un problema gravísimo y bueno eso fue lo que le pasó aparte no es la gente no es fácil vivir afuera no tenés que luchar donde vivís si puede ser en el mismo lugar en el único barrio y si te podés casar con la chica del mismo barrio mejor ¿entendés? que los padres vivan ahí es lo mejor que te puede pasar una vez encontré una señora en un avión y he hecho un viaje a España encontré una señora nos pusimos a hablar así ¿no? y usted dice no yo me casé con un español me dijo dice ¿y cómo es casarse con un español en una argentina? no dice si me vuelvo a casar no me caso más con el español aunque sea la mejor persona que tengo me caso con un hombre que vive en el barrio mío cuando estamos en Argentina el español quiere ir a España y cuando estamos en España yo quiero venir a Argentina y las cosas son distintas y eso es así aunque te parezca mentira ¿vamos a recuperar la Malvinas algún día? si Dios quiere seguro una vez le dije a un mexicano un mexicano amigo viene un mexicano y le digo che mexicano ¿cuándo van a recuperar eh ¿cómo se llama? la Florida ustedes de los gringos y me dijo cuando ustedes recuperen la Malvinas ojalá me mató el mexicano te hizo un jaque mate ¿no? viene la fiesta para cerrar un saludo para la gente porque es un año tan duro un saludo a todos les deseo lo mejor a todos aquellos que tuvieron la suerte de no enfermarse les digo que le ha ido muy muy bien que tienen que festejarlo este año si solamente les pasó algo económicamente no les pasó absolutamente nada lo importante es llegar a fin de año con su familia y con salud y no haber tenido problemas lo demás va y viene muchas gracias Roberto a vos querido el primer Mauro que te cae bien decime que si el primer Mauro que te cae bien ha 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 ha